Son los mejores, qué buen regalo. Te quiero, disfruta el viñedo. Sí, qué buen regalo nos dieron. Adiós. Te quiero, no le digas eso a mi mamá. Es mi personaje, no entiendes. Mira esto, parecemos hermanos. Oye, ¿cómo compramos alcohol? No tengo identificación. ¿Y las drogas para la fiesta? Ay, no. Evidencias. Tu cuida. Tenemos coca. Se trata de que se divierta, no de arruinar sus vidas. ¿Mejor marihuana? La mejor fiesta del mundo. Basura orgánica. Por una brillante idea de mi brillante hermano, al que yo amo mucho. Eh. Y va a ser la mejor fiesta. Salud, hermano. Salud.